Max, Juli, saluden a su padre. Hola, papá. Hola, papá. Qué hermosos son. Sí, y tienen un color muy especial. Guárele, sí, verde pasto. Ay, mamá, ¿podemos salir a jugar? Sí. Muerte, muerte, muerte. Guavo de sabientes. De mi ex. Y me faltan los de gallina. No por mucho tiempo. Ay, todo derecho. ¡Sus niños! ¡Mamá! ¡Papi! Se los llevaron, Toto. ¿Por qué se robaron los huevos? ¿Los huevos? ¿Qué son eso? Esos rusos son coleccionistas de huevos. Ay, ¿a dónde los llevan? ¡El avión! ¡El avión! ¿Y a dónde ve el avión? Aquí cerca. África. Esto es África. ¡Ay, finalmente salí de mi cacuyo! ¡Soy una mariposa hermosa! ¡Hoy es mi día! ¡Hago vivir! Y yo que pensé que en México había inseguridad. Tó Era la mariposa hermosa! ¡Haga vivir! ¡La mariposa hermosa! ¡Oh! ¡Haga! Gracias.